Sí, Show TV llegó al lanzamiento de la nueva pantalla LED, sí, acá la luz inteligente del banco de crédito aquí en la avenida Paz Soldán con Navarrete. Show TV para todo el mundo ha llegado a este lanzamiento principal. Acá está nuestro amigo Walter, 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 Walter Bailey. Walter, ¿qué tal, Walter, en este momento histórico para el USP? Gracias, muchas gracias por venir. La verdad es un motivo de mucha satisfacción el poder entregar esto a la ciudad, que tiene un significado especial por esta esquina. Paz Soldán con Navarrete. Sí, que en su momento además fue lugar de atentados terroristas importantes y esto pues refleja la nueva ciudad, el nuevo país y todo el entusiasmo que tenemos hacia el futuro. Estas luces son algo nuevo en toda la región de acá, de todo Latinoamérica. En todo el continente es la pantalla más grande, son 905 metros. ¿905 metros? Y lo van a ver abajo, hay una pantalla interactiva que permite a las personas con la mano ir diseñando figuras que salen reflejadas en la pantalla arriba. Dime, Walter, ¿quién enseñó este concepto nuevo y original? Esto viene de Inglaterra, lo traje. Inglaterra, ¿alguien especial que lo enseñó cuánto tiempo duró en sí armarlo? El montaje sí ha tomado aproximadamente un año y ha sido un trabajo bastante intenso, ha tenido que venir gente específicamente de los que lo fabrican en Inglaterra. La verdad que estamos muy contentos. Dime, ¿qué se va a ver hoy de acá? O sea, veo que hay luces, a ver, ¿qué motivos peruanos? No son luces, colores, dibujos, movimientos y luego vamos a ir todos para que ustedes puedan también interactuar con esta pantalla. Tomando un saludo para Show TV, por favor. Felicitaciones a todos los de Show TV, muchísimas gracias por venir y estar presentes con nosotros hoy día. Baila acá, sí, estamos viendo todo este momento histórico.